Tras la COP nos esperan importantes desafíos. El primero de todos es que nos despertaremos el lunes y el cambio climático seguirá allí. Habremos avanzado en algunos aspectos, pero el clima no nos espera. Lo que le hemos hecho al planeta y le estamos haciendo a la atmósfera sigue su curso y tenemos que seguir activados, tenemos que seguir con ese punto de motivación. Ese quizás es el primer desafío. Otros desafíos competen a nivel nacional. Sabemos que las negociaciones se apoyan en los compromisos nacionales. España en concreto tiene un problema serio de gobernanza. Ese es un desafío previo para resolver a la escala del problema lo que nos espera con el cambio climático. Pero en resumen, el lunes nos espera el cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!